Adelante. Esto que está pensando y viendo Reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante del país, las calificadoras, los analistas económicos, los diarios internacionales. La gente pensante, el Reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Sígueme. Y esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. Se va a generalizar la crisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar. Lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria, en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya. El gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses. Está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da. ¿Quién sabe cuánto les da y cuánto les llega? Pero a los únicos que ven es ahí. Y ahí está el pronóstico, ¿no? No va a tardar. ¿Esto cuándo fue? Esto fue como a finales del 20. 23 de mayo del 20. ¿Cómo estamos ahora? Hace dos años, ya tardamos, ya no se le cumplió su pronóstico.